Solo vengo a pedirte perdón por el mal que leí Jacob, me meló el fuego Que se queme Que se queme ¡Ayúdate, me quemo! Lucía, Lucía, mi amor Lucía Yo fui Yo fui Marilita Pujolosa Yo fui Igual que él Igual que el abuelo de Maricruz Mi esposa ya lleva mucho tiempo agonizando Los dolores son terribles Puedo seguir viéndola sufrir Yo sé que es difícil que pueda salvarse Por favor, denle algo para que no sufra tanto Señor Narváez, ya hemos hecho todo lo que se hace en estos casos Ahora Todo queda en manos de Dios Señorita, suministra el medicamento Dios mío, ya perdónala para el que no siga sufriendo más No me arrepiento de haberle hecho daño No, 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 mi amor, por favor Por favor, mi amor, arrepiéntete, mi amor Regresa a Yera Destruyela Acaba con ella Acaba con ella Quema 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 el rancho con ella adentro Quema lo Quema lo Mi amor Mi amor Lucía, mi amor Lucía Lucía, mi amor Lucía 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 Lucía